Martes 12 de marzo, señoras y señores, mi queridísima Raquel Argandoya, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en Tal Cual. Así es, y tenemos al señor Jordi Castel que hoy día viene. Mira, por favor, obsérvase. Estamos combinados. Es un gilet, Jordi. Estamos combinados, sí. Es un gilet, pero tejido en jeksy. Qué bonito es. Es tuyo o de tu amor? No, es mío, me lo regaló el novio de una amiga en Chicago, él tenía una marca que yo lo he hecho. Chicago, no puede ser de Pachadana. No, 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 no puede ser de bandera. Tienes penos de gato. No, está precioso. Qué raro. Qué raro me andar con penas. Te queda muy bien. Oye, hoy día en el programa, ¿qué vamos a hacer? Es que me encanta que las mujeres usen zapatillas. Muéstrate, muéstrate. Mira qué lindo mi look es de Givenay, pero saben qué, amigas, me ponen estas cajas y se me cae el pantalón. En cualquier momento se me dan los calzones Es que todavía estáis flaquita Tenemos que engordar unos kilitos No, no quiero engordar No, pero están bonitos los pantalones, me encantan Son ricos Oye, hoy día vamos a hablar de la escoba Que está en la realeza británica Tú que eres fotógrafo, va a hablar muy bien de los retoques Que se mandó el señor William se pegó en los retoques Bueno, vamos a hablar de eso Y de la infidelidad Vamos a hablar de la otra realeza Sí, está la crema La de la infidelidad, la de la española La de Leticia Es que ahí es donde está el meollo de toda la cosa Porque ahí hay inseminación artificial Hay varias cosas E idea mía, ¿estás en clase de Tai Chi o algo así? Una vecina, sí ¿En serio? ¿Te hacen o tú le haces? No, yo soy el alumno ¿Tú eres el alumno? Yo soy el alumno Bueno, señoras y señores Desde que apareció el toro, todo cambió ¡Ah, se comienza! Tal cual Tal cual Oye, cuenta que te escuchaste Sí Oye, hoy día ¿Qué te pasa a ti? Hoy día, antes de empezar el programa, amigo Se le cruzó la silla casi Te sacaste la mugre No, tiene un problema No tendrá ahí ¿Sabes que de repente Tiene un problema motricio? ¿Vértigo? ¿No tendrá ahí vértigo? Tengo un problema neurológico Con el que nací Y el que le ve mi santa madre Porque Y de otra prima Porque en mi familia somos torpes Sí, pero ahora se te ha acrecentado Para eso Sí, yo creo que no estoy más viejo No, desde el verano hasta la fecha Es impresionante Se le cruza todo Porque tú sabes que acá Cuando estábamos con terror Con la alfombra blanca Sí Ya, esto es un programa de televisión No, no, no No, no Tenés razón Tenés razón Oye, nos ha durado la alfombra blanca Ha durado Porque se acabaron las bebidas En este programa Oye Yo con Jordi estoy como con mis niños Les digo Bebidas acá, no Chocolates acá, no Cuando yo me mando una caga pública Pido disculpas públicas Pero cuando mi semana Ha estado rodeada de emociones Tengo que agradecer públicamente A ti, Raquel Arcandoña de la Fuente Porque el martes pasado En este mismo programa Mientras estábamos al aire Tú tuviste un gesto Que me O sea, no solo yo Sino que varias vecinas y amigas Me dijeron Me daban a la Raquel Como que tenías esas corazonadas De luz y de bondad Ay, no me vayas a morir Porque eso pasa cuando Rosy va a morir No, ridícula Cuando estábamos hablando De Rosy y un jurado Y tú me hablaste de la perra de tu hijo Sí Me contactaste con tú y Erna Sí Esa mujer se pasó Es que te juro que No, da lo mismo el dato El champú que traban de Estados Unidos Para la perra Para que le crezca pelo Fue el gesto que tuviste De partida La generosidad que tuviste De darme un dato Pero además que confirma Que la gente piteada Como tu hijo Como yo Como todos los que funcionamos No, pero es que odio Porque los que Es que muevan así Porque los que hacemos familias Con perros y gatos Los que funcionamos Porque entendemos que ellos son parte De nuestro núcleo De nuestra Y nos desangramos Por darles lo mejor de la vida Que es lo que hizo tu hijo Con su polola Tú te molestes a mujer Lo que hizo Sí, harto tiempo No, me mandó fotos de la perra Cuando estaba para la corneta Y como está ahora Con el champú Ah, te hizo el arte Y después Sí, es que es un milagro Increíble Sí, pues la perra estaba pésimo Pelada, pelada entera En serio Que vino alopecia Oye, y te dio el dato Que te había dicho la Raquel Del producto Sí, lo que pasa Que yo además Tenía un SOS cercano Porque tengo Al club de perros y gatos Que me mandan aceite Y cuestiones Pero paralelo a eso Hizo un secreto Muy de Muy de la naturaleza Muy de viejo Que le empecé A meter chorritos De aceite de oliva Al arrocido En la comida Ya Chorros de aceite de oliva crudo Entonces Automáticamente Su estómago Que estaba con una anemia feroz La pobre cuando la recogí Empezó a regenerar Y ya le Ustedes les monté fotos Le ha salido pelitos Te quiero agradecer Porque tenés esas Como ventanas De generosidad y de luz Y más encima Esas ventanas Como si yo fuera Son ventanas No, pero sería un tempa No, sí Soy muy buena yo a veces Sí No, si tenés tu lado No, si tenés buena No, si tenés buena Lo que pasa es que de repente Te ponéis bitch Y no hay quien te pare Pero Pero No, lo que pasa es que ella Dice las cosas así ¡Fa! Oye, pero me alegro Que la Rocío Jurado Esté bien Ahí está la anemia Mira, mira Pero está saliendo pelo Pero sí Pero se nota Se nota harto O sea En el verano Estaba mucho más peladita La llevé a la peluquería De julio Que es la que está A la vuelta de mi casa Porque la tienen que bañar Con un champú especial De avena Por la alergia Y por las llagas Que tenía De las quemaduras El incendio ¿Sabes qué está? Se va a poner linda Bueno, está él linda Y si no se pone linda Para mí va a ser la más linda Igual No, me refiero a que linda Porque se va recuperando Yo creo que Bueno, yo creo que los perros también Hay gente que cree que los perros Tienen alma Y cada uno es libre Yo soy uno de ellos Y yo siento que ella Es una perra linda Por dentro y por fuera Y cuando estáis bien cuidados Cuando tenía amor Es como nosotros Empezáis a florecer Claro, cuando estamos enamorados Están todos ¿Sí o no? No ¿Sí? Nos iluminamos Nos iluminamos Somos como los iluminatis Oye, estáis bien ¿Estáis contentos? ¿Te has ido bien, gordo? Sí, no Sí, he tenido lo mío He tenido lo mío Y ahora con 80 Estoy casi 84 Es como triste Dice la Constanza Es que ¿sabes qué? Me miré hoy día en la mañana Me miré y me salieron dos calugas No tenía No tenía Dos calugas Estás ahí más veces Pero cuando te apareció Un mentón de vuelta No, y estoy jugando pádel Entonces trabajo mucho los abdominales Y la Constanza cuando te ve Que te dice Tomemos un aperitivo No, ayer entró Y me dijo Estás más flaco Chupa dentro Al tiro Sí, no Pero estamos bien Porque además Ya viene próximamente Vamos a tener una instancia Para arrancar ¿Te va a ir para Sí? ¿Te va a ir un fin de semana? Lo que pasa es que voy Voy a los 50 años de un amigo 50 ¿A Miami? Sí Voy a ir un fin de semana Entonces ahí vamos a tener Un rato para jugar Fantástico Sí, sí Acuérdate de tener que llevar Un regalito a Victoria's Secret Para que te entusiasme A él A tu señora Tonto A menos que sea amigo El Jordi Tu amigo Jorge te voy a llevar Un Victoria's Secret ¿Sabes quién es? Que elijo la Patricia No te puedo creer Sí, de la tía Patty Es que les tenemos una sorpresa A nuestros amigos en su casa Que el juez la van a saber Yo creo que lo mejor de esta Tiene una relación así Tener confianza con tu novio Con tu mujer en este caso Que el preámbulo es lo mismo El punto es gozar la cuestión Chumpa dentro del tiro Pasa, acabo ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, porque uno invierte Se produce por lo menos Que te miren en el cuento Que se luzca un ratito ¿Cómo chumpa? Perdónenme con todo el respeto A la gente que nos ve Pero el preámbulo Es una de las cosas más lindas Que puede haber Sí, pero también es rico Realmente esa cosa Como en la cocina Como en el pasillo Como que no alcanzaba A respirar Tiro Sí Yo entretenido Oye, oye 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 Déjame contarte Si ya nos queremos Yo me acuerdo que fui a la peluquería Una amiga Ayer y me decían Oye, usted ¿Por qué no tocan temas culturales? Ay, señora ¿Sabes qué? Nosotros hacemos un programa Para entretener a nuestro amigo en su casa Si quiere un tema cultural Vaya a buscar otro canal Claro Y hablando de temas culturales Perdón Pero hablar de De lo que hiciste El gesto que tú tuviste A través de tu yerna Con el tema del champú para la perra No existe la palabra yerna Es nuera, ¿no? Ay, nuera, perdón Sí, nuera Es que él no está acostumbrado A esos términos Me confunde Sí Me confunde Ahora debería ser nuera y nuero Como están los tiempos, nuero Ah, sí Ya, pero bueno El preámbulo Bueno, eso es un gesto Perdón Pero estamos hablando de cultura cívica Y creo que la importancia Que están teniendo hoy los perros Y los animales Principalmente con familias Que no quieren tener hijos Y que los animales Son la proyección De sus emociones O sea ¿Qué tienen que ver los animales Con el preámbulo? Que es muy cultural Porque es cultura cívica Ay, que estamos hablando Sí, señora ¿Cómo se llama la señora? ¿Qué señora? La que te dijo eso La cultura Tú comprenderás que a mí Que nos entretengamos todos Que nos entretengamos todos Sí, pero estamos para Que bien te veis suelta Con la cultura cívica Con rotanza Para algo cultural Resulta que está la cagada Está en la realeza en Inglaterra Está la cagada La cagada La cagada La cagada Lo que pasa es que no Por como está la paranoia Con la seguridad Pero tenemos descendientes De realeza Aquí en Chile Chino fino Dices tú Buen pedigrí No, lo que pasa es que El chileno Pero están todos arruinados Y políticamente No, no creas Lo que pasa es que Bueno, qué bueno Que toca ahí ese tema Porque si tú te fijas La monarquía en Inglaterra Funciona con platas del Estado Sí Y históricamente La monarquía Ha tenido más que sueldos Como honorarios Que son parte De todas las utilidades Que pone en Inglaterra Imagínense la cantidad De riqueza que hay A lo que quiero llegar Ayer justo Kate Middleton Tuvo que desmentir Y darle la explicación Porque aparece En una foto familiar Con su marido El principio familiar Me mostramos la foto Creo que tenemos la foto Y los dos niños Más que mentirle Yo creo que ella dice Que efectivamente Se hizo No, es que la explicación Es muy mala Dice que ella Está aprobando Con estas nuevas Aplicaciones Que son para retocar fotos Que no tendría nada de malo Pero tú sabes Las cosas que quedó Que la agencia en Inglaterra Rechazaron esta foto No la quisieron publicar Jordi Porque si te fijas Si podemos hacer un close up Señor director A la mano Supuesta de ella Abrazando a su hija Que la hija La cintura de acá Le sobrepone la mano Y si te das cuenta Hasta toda retocada Que pasó Que es lo que hizo Todo el mundo Y la razón por la que Kate Winslet Demandó a Vanity Fair A la revista Cuando posó pilucha Y le retocaron Todo el cuerpo Cuando Kate Winslet Nunca ha querido ser flaca Y nunca ha querido ser skinny Como le dicen los gringos Ella siempre ha sido Robusta Anchita Tirada para gorda Y básicamente Es por eso Que nunca ha tenido Problemas Mostrar su cuerpo Como actriz Una de las actrices De más renombre Lo que pasa Que Kate Winslet Es lo mismo Se engolosinan Con mostrar La idealización De la foto Te puedo hacer una pregunta Jordi Porque tú Cacháis mucho esto Si hay alguien Que nos puede explicar Esto Jordi En la foto Hay una parte En la manga De la niñita Que viene con un chaleco Pero hay un espacio Donde da la sensación De que hubiese tenido Otro chaleco Porque es otra manga Es un pedazo De otra manga ¿Por qué hacer eso? Porque Volvemos al tema De la hiperrealidad Que es donde Yo estoy completamente De acuerdo Pero paralelo a eso El error que se comete acá Es tratar de hacer Profesional una foto Que es amateur Pero la foto Real de ella Esa es la foto Es la foto De ella Pero probablemente La mano quedó muy oscura Y el absurdo Jefe de comunicaciones Dijo No se nota Que ella tiene Atras a la hija Pongamos la mano Nueva Retoquemos la mano Pongamos la mano encima Perfecto Pero ahí hay un problema De Photoshop Hay un problema De Photoshop mal hecho De hecho Da la sensación De que bajaron el programa Pero no lo pagaron No El punto es que Hay una cosa que se llama Una cosa que se llama Offline Y otra que se llama online Cuando tú haces El retoque Y el Photoshop Offline Es un poco hacerlo Un borrador Pero cuando lo pasas A online El computador O el sistema Tiene que ir igualando Los pixeles Para que se vea real Y mimetizando Y eso es lo que no se hizo acá Hay trece motivos Dicen Trece circulitos No sé si los viste ayer Trece motivos Por los cuales Todas las agencias En Inglaterra Rechazaron la foto Trece O sea No es que hayas retocado una ¿Cachai? Que retocaron la foto completa Pero tú sabes ¿Tú sabes por qué ¿Tú sabes por qué pasa esto? Porque en los 2000 Y tú querías una celebridad Con un acto de kilometraje Era como Yo no sé si este Me quiere ayudar O siempre me está embarrando Eres un icono Del espectáculo en Chile Y vos te reís Como si fuera el mejor chiste No me mueves Sé que te va a decir algo Como Tú que eres una bebe Yo te quiero A eso voy Sabí de portar Tú que eres una bebe Creo que tú Con la Cecilia Boloco No Corten la huevada Ya Tú con la Cecilia Boloco Son las mujeres Que más portadas En este país Es verdad A eso voy En los 2000 Todo era retoque Todo era cambiar el fondo Incluso muchas veces Son pesados No, es que eres muy divertido Me hace de estar con la señora No, es divertido ¿Tú nunca te has retocado? Yo me estoy retocado entero No, pero en las fotos No, pero en las fotos No, no me gusta En las fotos no Porque para eso estoy Hecho entero en la cara Para que no necesite retocos Pero de repente No te haces así como Ya, quiero ver Porque el día hay un retoque Que la cara te la Te pueden sacar pómula Es más angular Allá quiero llegar Lo que pasa hoy Que está mal visto Que incluso las revistas Ya del Mercurio Y todas las revistas Así como serias Están prohibiendo el retoque Precisamente por eso Porque puedes Alargarte la nariz Ensancharte los ojos Correrte las orejas Ponerte más pelo Todo se puede hacer Pero ya no eres tú Porque ya llega un minuto Exacto Pero lo de Kate Me impacta porque Si es ella de cara Si es ella con sus niños Pero retoca Monta tú la manga Del chaleco Ahora, ¿quién aprobó Esa foto y la mandó A los diarios? Ella Yo me imagino que Esto pasa por un equipo Es que ella sacó la foto La retocó Y la mandó a los diarios Lo que dice Jordi La Royal Rota ¿Cómo se llama? Los que están adentro del palacio La Royal Rota Royal Rota Ya, el mismo equipo Del festival Dice Pablo Galleguillo A ver ¿Y dónde está el marío acá? ¿Por qué no salió el marío? No, parece que el marío Es el que le hizo los retoques No sé Sí, pues si eso es lo que dicen Que William es el que habría hecho Los retoques Y finalmente Pero claro Como dice Jordi Hay alguien del palacio Que tiene que visar la foto Y mandarla a los medios Lógico Y mucho antes de la Royal Rota Porque la Royal Rota Es este conglomerado De cadenas Que hay con los medios En Inglaterra Para estar constantemente Generando contenido Para que la prensa Publique sobre la realeza Que eso es mucho más mafioso Y más oscuro Para mi gusto Porque están inventando Siempre versiones Donde dejan a la reina O al rey En este caso Muy bien parado A costa de lo que sea Y es la razón Por la que la Royal Rota Le quitó piso A Lady Diana Spencer Y pasó todo lo que pasó Que ya lo sabemos Porque hay hasta Lactazgo películas Con distintas versiones Pero en este caso Lo que están tratando de hacer Según yo Según mi mente enferma Yo con la realeza Tengo un historial De opiniones Que Que supuestamente William está con otra mujer No La amiga de la señora Esa que comentaba No Y al parecer Están Están negociando Con la Royal Rota Las imágenes Donde los pillaron Y por eso Kate Middleton Hace fotos con sus hijos Y volvemos a ver Lamentablemente La repetición De la historia O la repetición Del patrón De lo que hizo Diana Spencer Con sus hijos Cuando Cuando se supo Lo de Carlos Con la Innombrable No, yo no la nombro No, porque cada vez Que nombro a esa mujer Se mueren 50 niños En Vietnam No, bueno Una mujer que fue la amante Y que ahora está validada Como reina consorte La que cuelga No, no, no Ya Perdón que sea tan conservador Pero no No, si Siempre hemos dicho Que era conservador Oye Esa teoría que estás manejando tú Porque me parecería Tremendo O sea Heavy Porque podría explotar Un caso 2 Que ya lo vimos en Inglaterra Con su papá Digamos Podría explotar un caso 2 Ahora Yo cuando veo la historia De Kate con William De verdad Es una historia tan romántica Tan bonita Que me llama La atención De que él pudiera estar Con otra mujer Es que todo lo que tú estás diciendo Y súmale además Que Kate Middleton Desde el día 1 Que se comprometió con William Lo único que ha hecho Es hacerle guiños A su suegra difunta Vistiéndose como ella Inspirándose en ella No solo en las obras de caridad Sino que haciendo obras benéficas Con niños Tal como Lady Diana En 1985 Cruzó el Atlántico Para ir a un hospital En el Bronx Con niños enfermos de CIA Y besuquearlos Y abrazarlos Frente a todos los medios Que eso fue histórico Perdón Sí O sea Fue la primera persona En el mundo Que se acercó A infectados de SIDA Y desmitificó el tema Del contagio De la pelotudez Que nos trataban Como leprosos Exactamente Bueno Kate Middleton Ha hecho gestos De ese tipo Con gente Que tiene Otro tipo De discapacidad Sobre todo TEA Y todas esas cosas Pero paralelo a eso Yendo a un lugar Más frívolo Para que no creamos En algo tan profundo Kate Middleton Ha sido como Un poco La que más Se ha inspirado En su suegra Entonces Que William Ahora No nos debiera sorprender Ahora con mucha Perdona Con mucha clase Con mucha elegancia Porque a la señora Harry La criticaban Porque ella quería Ser Lady A Meghan Y decía No Lo que pasó con Meghan Fue distinto Que ahí vamos a entrar En otro correo Dicen que la que anda Con Williams Era amiga Amiga de su mujer De Kate Y además había sido Ex modelo ¿No cierto? Sí Tipo Lo que pasa es que Se la pitearon En la universidad Porque no tenía Muy buenas notas Y después se dedicó A ser como Medio influencer Medio modelo Y era íntima amiga Y iba a las comidas Ojo con la íntima amiga De llevarla tanto a la casa Yo solo quiero plantear Porque lo que se habla En Inglaterra Es que Kate Acuérdate que Kate Tuve un problema de salud Entonces se han barajado Un montón de teorías Entre esas Que podría tener Cron Que dicen que es una De las cosas que tiene Entonces Lo que yo no entiendo Es por qué Ahí es donde yo discrepo ¿Por qué la han escondido tanto? De hecho ayer hablaban Muchos comentaristas De programas Entonces ¿Qué pasa con Kate Middleton? ¿Por qué la esconden? ¿Por qué no aparece? ¿Cachai? Y ahí tiene que salir Con esta foto finalmente Entonces Ahí puede haber un poco Lo que dices tú Como también puede ser Oye sabes que yo Me operaron No me he sentido bien No quiero aparecer Hasta que me recupere bien Para asumir Actividades públicas Que ahí es donde está el tema Mira que bueno que digas Y eso Eso es súper clave Lo que acabas de decir Porque esa misma foto Con los tres niños En la terraza En un día gris Como suele ocurrir En Inglaterra Es cosa que le metáis Dos chiquillos De acá del equipo Le metáis dos De estas pantallas LED Le subís un puitito El calibre Rellenáis Donde está más oscuro ¿Sí o no? Y se resuelve la foto Así de rápido Y así no tenéis Que estar retocando O por último Calibráis un poco más La mano Si a ella no se le ve Tanto la mano De la hija Que tiene que casar a la hija Pero el punto es Más allá de la infidelidad Y todo Cosa que nos vamos a meter En los calzones De ellos Ay pero Están Sí Pero es que Es que ahí empezamos De nuevo a darle palo A la Royal Rota Que vamos Vamos ¿Sabe la gente Lo que es la Royal Rota? No Ya lo dijimos Sí No explica Explica de nuevo ¿Qué pasa? Que aquí hay Más que una negligencia Yo creo que hay una Hay como una Hay como un Subestimar La técnica De la fotografía digital Que es mucho más Ojo Es mucho más Pragmática Y es mucho más rápida Que la fotografía análoga Es cosa como les digo Que un El mínimo Con dos Tres pantallas De estas que hay acá En el estudio Y se acabó El gris El grisáceo Del día en la terraza En el porch De la casa Y la mano de ella Probablemente No hubiera sido No hubiera habido Necesidad de retocarla El punto es Que hay una negociación Con fotos Donde William Está entrando A la casa De la susodicha Mi pregunta es Y yo lo pongo Sobre la mesa ¿Cuántas veces Hemos visto Que el ser humano Históricamente A lo largo De los 5 mil años De historia que tenemos Como que se ve bien visto Repetir patrones Si tu papá Se cagó A tu mamá Un momento 15 segundos Y seguimos Está bueno el tema Nico El cel No queda Última etapa ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Nico! Bici PAP 0 Yo quiero Otro mundo Decíais Si tu papá Se cagó a tu mamá Que fue el caso De Carlos con Diana ¿Cierto? Pausa Tú en la pauta Dijiste algo Súper clever Exacto Distinto es Que te pongan el gorro Puerta de adentro Y que nadie se entiende A que lo sepa todo el mundo Claro Si es una infidelidad Cuatro puertas Bueno uno la puede perdonar O no la puede perdonar Pero si es pública Va a ser el gorriado La gorriada Ante todo el mundo Que hemos visto ejemplos Sí Mira yo tengo un amigo Público digamos Tengo un amigo Que Y aquí vamos a Traer a lo más doméstico A lo más real Problemas de la monarquía Tengo un amigo Que es del hombre Más huermoso de Chile Tuvo un pololo Que yo nunca lo quise Pero era medio tóxico Le gustaba la cochiche Bueno Nunca me gustó Y lo manipulaba harto Lo desafiaba harto Pero el pololo Era tan tóxico Que Le puso el gorro Un par de veces Mi amigo siendo Un adoniso Con un bombonazo Muy bien él Tranquilo Un profesional Resuelto Bien dotado Olvídate Ah también No impecable Un campeón Olvídate Con el acoplado Ahí a tomar Y el pololo Y el pololo Como que Después de Después de ponerle el gorro Y le decía Entonces Y un día le dije ¿Estás seguro Que es verdad Lo que te estás diciendo? Porque mi amigo Llegaba llorando Moco tendió a mi casa Y me contaba los dramas Que el pololo Le estaba poniendo el gorro Con otros bombonazos Y un día le dije Será verdad Porque esto Te lo dice a ti No más Y el otro Andará contando Que te pusieron el gorro A ti Un día le dije A mi amigo Ponerte el gorro a ti Es como un trofeo Claro Si yo me acuesto Con tu pololo O sea Tú eres uno De los más deseados De Chile Cómo compensamos Correcto Hasta que un día Yo que soy zorra vieja Empecé a tejer rey Empecé a averiguar Y un día me encuentro Con uno de los supuestos Amantes de Chile Le dije Le dije no Si lo otra vez El Tareti A tu tata Me contó Que se fueron Y la señora me dice Yo no me acuerdo De haber hecho eso Yo por supuesto Perdón Pero Yo soy muy bueno Hasta que soy malo Y cuando soy malo Soy peor Soy muy escorpión Entonces le dije Mira porque Fíjate que él anda Le contó A su pololo Que es mi amigo Que se había acostado Contigo Yo nunca me acostaba Bueno le dije Entonces en el momento Que lo aclaremos Porque Comprenderás Le dije yo Estoy velando Por los intereses De mi amigo Justo esa semana Mi amigo Termina con el infeliz Con el innombrable Que a mi amigo Fue lo mejor Que le pudo haber pasado Por supuesto Porque el poder Estaba tomado Inseguro Porque cuando a ti Cuando a mi Mi pololo Me es infiel Yo me pongo inseguro Me cuestiono Me miro al espejo Me cuento que estoy decrépito Pero cual sería El motivo De esta persona De inventarle Manipulador Perverso Narcisista O sea ¿Queréis que te nombre El perfil del hombre chileno? Manipulador Narciso O sea Siempre igual Se arriesgaba Que el otro le dijera Bueno me pusiste Al gorro chavo Terminando El historial del hombre Por algo se le ha permitido Por suerte ya no Y hoy Hoy en día es mal visto Que un hombre Sea infiel a su pareja Lo mismo sea Un hombre o una mujer Pero históricamente Se aprobó Y casi se festinó Con la infidelidad del hombre Claro pero El hombre podía Hay otras religiones Donde el hombre puede tener Tres mujeres Perdona que lo vuelva a traer Al caso que estábamos hablando Yo voy un poco Me imagino que tu idea Tiene que ver con que Si Carlos Le puso el gorro a la Diana ¿Cierto? Y eso fue público Y todo el escándalo Y hoy en día además Está casado La cabina de la reina Consorto O sea todo el mundo Está bien Tú dices Yo ahí Crepo en el sentido Que hay una diferencia A William Nadie le puso la pistola En la cabeza Para casarse con Kate Ellos dos tienen Una historia de amor De la universidad Que es bien romántica Es súper romántica Entonces Ahí es donde yo entro Y digo bueno ¿Qué justificación podría haber Para que él hoy día Le ponga el gorro a su señora? Que se lleven muy mal En la intimidad O adentro de la casa Que peleen Que no tengan sexo No tengo idea Cuál puede ser Pero ya cuando tomáis La decisión de casarte Bueno Peleala Digamos Vamos para adelante No me mires a mí Si quieres No, no, no Es que Me refiero Es que Es súper Es que Es súper distinto Que te cases Pensando en otra mujer Que te cases Cuando estás enamorada Es que ha pasado Raquel Es que ha pasado Raquel Igual por Como dicen en el campo Por califa No sé si la palabra Es la correcta Disculpenme Le ponen el gorro a la mujer Y embarran la familia Pero como te arriesga Que te graben O ir a meterte tú Siendo el futuro rey de Inglaterra A meterte a la casa A otras chiquillas Porque si te valida Culturalmente El género al que perteneces ¿Sabes lo que pasa José Miguel? Que probablemente Para ti y para mí Es más complejo Entenderlo Porque nosotros crecimos En una sociedad Donde al hombre Se le permitió todo Históricamente Por suerte ahora no Por suerte ahora Estamos entendiendo No solo que la mujer Es el núcleo Y el centro de toda sociedad Por algo tiene útero la señora No tú La mía Mi mamá Todas las mujeres Pero además Hoy Un hombre infiel Es como raro Que se dice Por último Sepárate Y después te metís Con Pedro, Pan y Diego Pero Sobre todo Como dice la Raquel Públicamente Públicamente Imagínate la mujer O la persona Que públicamente dice Chuta Me tengo que bancar De que mi pareja Hombre o mujer Aquí no sabemos Pero por supuesto Resulta compadre Que todo el mundo sabe Que me Literalmente me pusieron el gorro Y yo estoy adentro Porque no sé cómo reaccionar Si te fijas Que la mujer Que esto es lo más triste Para mi gusto Porque yo soy Dayanista Yo soy completamente Pro Diana Spencer Desde el día uno Desde el día que se puso Por un lugar Con el infeliz Se validó mundialmente Que la mujer Más famosa Del planeta Y la que hacía Obras de beneficio Más significativas Fuera humillada Durante los 20 años Que estuvo Bajo el alero De la monarquía O sea Perdón Lo que le hizo Carlos A Dayan Fue la humillación Más grande Que se le ha hecho A una mujer Públicamente Y ahí que quiero llegar A lo que tú dijiste En la pauta Cuando tú Validas Hace ese tipo de situaciones Por supuesto Que tú dijo ¿Tú crees que William va al psicólogo Y se ha hecho un psicoanálisis Y ha dicho No voy a repetir patroleros Porque a ver Todos tenemos una biografía áspera O todos hemos tenido episodios Yo en mi día Tuve episodios Súper ásperos De mi historia familiar Pero Lo que le digo a mi mamá Siempre Con mi mamá Hablamos siempre Esto mismo Punto uno Mi mamá Una señora De 76 años Da lo mismo El rol de uno Como ser humano Mi rol Tu rol como ser humano Es no repetir patrones Si tú para atrás Viviste cosas Que probablemente Te hicieron daño O probablemente Tu viste Que eran dañinas Tú tratas de no repetirlas Págate el psicólogo Y si no puedes Págate el psicólogo Lee Intrúyete Pero no repitas patrones Estoy de acuerdo Pero yo no Lo que no estoy Totalmente de acuerdo No necesariamente Yo creo que uno Tiene que ir al psicólogo Para darse cuenta de eso Yo creo que esta cuestión Es como Yo creo que es como Tuviste un ejemplo Bueno y tú no querés Repetir ese ejemplo ¿Cachai? Yo creo que a mucha gente Le pasa No sé A lo mejor Tuviste a tus papás Peleando Y tú decís Bueno yo no quiero Esto para mi vida Pero no es necesario Ir a un psicólogo Para que te lo aclare O tuviste No sé Determinadas conductas En tu mamá Bueno yo no quiero Repetir esto tampoco ¿Cachai? O distinto es Porque tú Que de repente Tus hijos vean Es como ensayo y error No sé si me explico Por supuesto Pero completamente Es como que tus hijos Más grandes Vean que tú tenés Actitudes con la constancia Que son como De ternura De diálogo Que son como De papá y dale Ahí hay que repetir el patrón Cuando a ti te trae O te reeditúa No sé Pero tú a beneficios emocionales Si nosotros somos Muy de la escuela O sea si uno se va Hace 40 años Los papás En general Hablo por todo el mundo Discutían A viste paciencia A los niños Yo trato Trato Si tengo diferencias O te espero Que se queden dormidos O voy a otro lado O me voy al jardín Y discuto con la constancia Pero sin los niños al lado A mi no me gusta Que nos vean discutiendo Porque los niños Se estresan Yo lo he visto ¿Cachai? Detalles Te estoy hablando de detalles ¿Cachai? Eso antes no era Ni siquiera teníamos conciencia De eso ¿Cachai? Pero tú crees que la Kate Está separada de William ¿O no? Es que eso es lo que no sabemos Porque de partida ellos Bueno Ustedes vieron The Crown Yo creo que es el episodio más De partida más sofisticado A nivel relato A nivel guión Que hemos tenido En la historia de la televisión Lo que pasa con la Históricamente con la corona Desde la reina La vieja pesasa Que la vieja pesasa Demoró tres días Llegar al funeral De la ex mujer De su marido Aguérdate la cagada Que había en Inglaterra Cuando muere Vamos a seguir hablando Pero necesito dar un consejo ¿Quieres ser un profesional De la belleza? Academia Pichara Es tu mejor opción Matrículate para marzo Del 2024 En los cursos De formación Como manicure profesional Maquillaje profesional Pestañas integrales Y depilación profesional En Academia Pichara La belleza es nuestra pasión Y la excelencia Nuestro compromiso En las tres sedes De Santiago Viña del Mar Y Concepción Nuestros profesionales Aplican las tendencias Y metodologías Más actualizadas De la industria Estamos listos Para impulsarte Hacia el éxito No dejes pasar Esta oportunidad única Para convertirte En un experto De la belleza Únete A Academia Pichara Y deja que tu talento Brille Para más información Ingresa A www.academiapichara.cl Y síguenos En nuestras redes sociales Como Arroa Academia Pichara Saludamos A nuestros auspiciadores Y volvemos Pero enseguida Enseguida Talcón Alguien Olvídate de las varices Y de sentir tus piernas Pesadas durante el día Toma variplex Por supuesto ¿Sabes por qué? Porque es el tratamiento natural Antivarices Que mejora la circulación sanguínea Y el mal retorno venoso Principal causa De varices Y sensación de cansancio E hinchazón en tus piernas Con variplex Previene y trata Las complicaciones De la mala circulación Desinchando tus piernas Reduciendo el dolor Y las varices De tu piel Pide tu variplex En todas las farmacias Del país Y también Venta web Variplex De no laboratorio Recuérdanos muy bien Ya Oye yo no sé Estaba hablando con Jordi Si lo pregunté en comercial O en cámara Le dije Si ya se hacen públicas Las fotos De esta niña Que sale con William Supuestamente Pero dicen que hay Que es la ex amiga Y que él tendría Que separarse Yo no sé Hasta qué punto Con los acuerdos Que hay Más allá De los legales Cómo serían Las condiciones Hoy 30 años después De cómo se manejaría Una infidelidad Y más que una infidelidad La humillación Hace una mujer Con todo lo No quiero hablar De la palabra De empoderamiento Pero por suerte Con el sitial Que tiene hoy La mujer En la sociedad occidental Sí Hoy es No solamente Impensado Sino que además Súper Inapropiado Que un hombre Le sea Perdón Infiel a la mujer Ahora Esto es lo que Lo que estamos viendo Insisto En occidente Porque tú viajas A cualquier parte De oriente O de países musulmanes Y el trato A la mujer Es vejatorio Cosa que me parece Inadmisible Yo creo que hoy día Estamos viviendo Una época Donde también Ya no es tan difícil Separarse Como lo era Para Carlos Hace 40 años Que era Acuérdate Hay un punto De Crown Que es bien interesante Porque yo sé Que tú Te cargas a Carlos Pero hay un punto Donde Carlos Va a hablar con la reina A contarle toda esta historia A decirle Yo no me puedo casar Yo estoy enamorado De otra mujer Y ella Lo obliga igual Y prácticamente No lo quiere recibir ¿Y sabés por qué lo obligó? Porque la familia De Diana Spencer Tenía El linaje Mucho más noble Que ellos mismos Exacto ¿Sabías eso? Sí Ella siendo Ella siendo Pero eso Eso tampoco estuvo bien Eso no estuvo No casarse por un amor Y casarse por un amor No, no escuchar Lo que tu hijo siente Si tu hijo te dice Que está enamorado Que no se puede casar Que está enamorado De la Camila Lo normal es decirle Hay que suspender el matrimonio Y ya está nomás Nos tendremos que comer En la cosa pública Pero Filo Si es lo que sentí Yo creo No sé Con una mano en el corazón Y la otra en el bolsillo ¿Cuánta gente conocemos Que se ha casado Por conveniencia? ¡Uh! Millones O que se ha casado Creyendo que está enamorado Y pensando en otra persona También Y aquí me voy a incluir Porque a mí me gusta Hablar de otros Pero también Cuento mis propios errores Principalmente Y uno de los errores Que yo más grande Cometí No solo por Por haberme equivocado Sino porque me ha involucrado A otras personas Yo me casé pensando Que me iba a enamorar Y pensando Que iba a ser una buena historia ¿Cómo pensando Que me iba a enamorar? O sea ¿No estabas ahí enamorado Cuando te casaste? No No Yo creo que no No Yo creo que no No Yo creo que me quise enamorar De la situación Mandé a hacer los anillos Yo pedí matrimonio Yo cometí todos los errores Y asumo con toda la humildad La responsabilidad De todo eso Porque fui yo El que tomó la iniciativa Yo no voy a echarle La culpa al otro Porque el matrimonio cagó O porque no resultó O porque No Fui yo el responsable Yo pedí matrimonio Yo mandé a hacer los anillos Yo le conté a mis dos Íntimos amigos Y mis dos últimos amigos Me miraban a esa muerta Y seguro ¿Pero cuánto tiempo De relación llevaba ya Más o menos? Tres años Ya pero en tres años ¿Te da cuenta? Bueno Estoy hablando A lo mejor te desilusionaste Una vez de casado No No vamos a entrar ahí Porque es una historia Que ya pasó Pero te puedo hacer No Pero no estamos hablando De una persona específica Te estoy diciendo Que en tres años Tú sabés Si estás enamorado Que sentís por la persona Porque el error Que uno comete Es Idealizar Exactamente lo que acaba Diciendo José Miguel Que de repente idealizas El momento De lo que va a pasar Pero hay una cosa Perdón Cuando se acerca la fecha Te angustás Y un poco angustiado Te olvida la guatita Es que todo matrimonio Yo encuentro Que cuando uno se casa Te viene esa cuestión De nervios De arrepentimiento Raquel La guata avisa La guata te dice Si estás enamorado o no Mira Yo cuando me vuelva a casar Porque algún día Me tendría que volver a casar Porque pretendo volver a enamorarme Lo que pasa es que tú lo dijiste No nosotros Tú te quieres volver a enamorar No se toca ese tema No se toca ese tema Mira que viene la raya No se toca ese tema Somos compañeros Bueno A menos que él A menos que él nos abra la puerta Si tú nos abres la puerta Nos permitirías opinar Permite ingresar A tu mundo íntimo Eres única Pero que ahora acabas de decir Que te quería volver a enamorar El silencio Dice todo Escúchame Si algún día Está lleno de arpías Este canal Si yo me vuelvo a enamorar Él dijo que está lleno de arpías Este canal Y aquí se los digo Si yo me vuelvo a enamorar algún día Y decido formalizar Por hacer un matrimonio ¿No? Yo ¿Ustedes saben lo que yo voy a hacer? No Voy a pedir una hora Al registro civil Me voy a casar Y no voy a hacer ninguna fiesta Ninguna payasada Perfecto Y me voy a casar con ese hombre Que tú ves ahí No me vuelvo a enamorar No, estáis locos Yo me enamoro No, yo soy enamorador Yo estoy súper permeable A enamorarme de nuevo Si no tengo ningún problema con eso El punto es que Si 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 uno cree Y uno Como error Porque asumo el error Y ahí quiero Yo soy un pirigüín de Colchagua Versus la monarquía de Inglaterra O versus Cualquier historia de amor Como la de ustedes Creo que si Creo que si Uno tiene Una ilusión De enamorarse O de formalizar Una relación Hay que serlo Bastante lúcido Y humilde Y aterrizado Para decir A ver Estoy enamorado Quiero dar el paso Que ¿Dónde me va a llevar Dar el paso? Distinto a es Ay Oye Qué buena canción Es todo Como una canción Hace 10 minutos Hace 10 Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué Coya Eres tan simpático Es que me encantan Las noches de los martes Contigo De verdad Son tan homosexuales No Soy tan auténtico Yo siento que varios Hemos cometido el error Y aquí Voy a hablar de algo No solo personal Yo creo que Los hombres Principalmente Que culturalmente Hemos sido los Que pedimos matrimonio O O quien toma Primera iniciativa Tiene un grado De responsabilidad ¿Por qué? Y aquí yo asumo Mi responsabilidad Porque uno Tiende a Idealizar Yo creo que Me voy a enamorar más Creo que mi relación Va a ser increíble Creo que me va a resultar El matrimonio Entonces Voy a formalizarlo Error Error número 50 ¿Por qué? Pues yo creo que Los choro es Ponte tú Lo que hizo La Diana O lo que estamos hablando De gente famosa Con Cristian Sánchez La Diana con Cristian Fueron Tú mismo Cuántos ratos Estuvieron juntos Que comprobaron Que la cuestión resultaba Que tuvieron incluso hijos Y que entraron a adoptar Con sus hijos Esa hueá me parece Mucho más romántica Pero eso me pasó Después de una experiencia También en que Cometí un error También ¿Viste? Yo creo O sea No sé si decirlo así Pero en el fondo Yo era mucho más inmaduro Y creo que no me tomé La decisión de casarme Como realmente Uno se la tiene que tomar Y la tomé No, no, no Y la tomé Y la tomé Totalmente consciente Cuando ya estaba Con la constancia Yo me casé Con una chiquilla Que era espectacular Una mujer increíble Y todo Pero yo era muy inmaduro Por lo tanto La pasé a llevar a ella Un poco lo mismo Que decís tú Y al final Tú te das cuenta Decís que inmadurez Debería haber transitado Debería haber transitado Mucho más A lo mejor Haber vivido junto Yo estoy muy de acuerdo Con eso Y yo me casé Ya con dos niños Yo me casé Con mis dos hijos mayores Romántico Hombre Así es como Mira ¿Cachai? Es que lo que estáis descubriendo Es exactamente Yo siento que es como El amor contemporáneo Igual escuchamos una declaración Que no sé si Nos permite poder comentarla Te lo digo con amor Espérate Después hablamos de amor Yo quiero rescatar Precisamente eso Que tú me estás contando Que hiciste con tu mujer Y con tus niños Y yo curiosamente A uno de los matrimonios Más lindos Y más románticos Que yo en mi vida Al de la Diana con Cristian Sánchez Diana Boloco ¿Por qué? Porque ella teniendo Dos hijos de un primer matrimonio Y teniendo dos hijos Guagua con Cristian Cristian esperaba a su mujer En el altar de la iglesia Con una guagua colgando Y con el otro hijo de la mano Claro Cuando un hombre hace eso Cuando un matrimonio se casa Así Para mi gusto Es Es el ejemplo De cómo la sociedad Ha ido evolucionando Y cómo La mujer Más encima Ella entró al altar Con sus dos hijos más grandes De los primer matrimonio De las mujeres más románticas Que yo viví De los juicios Yo en mis tiempos Había que casarse virgen Virgen Y sin convivir Con la otra persona Sí Además se casó así Es que así se casaba Todo el mundo Raquel Hace 40 años La gente Tú regalabas anillos Y la gente regalaba anillos Con un año y medio Anticipación ¿Cachai? Claro Sí Imagínate Y te casaste virgen Lógico Increíble Que no te soplen de arriba No Porque tú eres la primera Quienes los tontos de arriba Que ya yo me estoy poniendo Porque la mata Lo que Pablo Me está diciendo en este momento No lo voy a replicar Que lata De partida tengo ligaciones Con alguien Con quien no has tenido No has consumado O sea El sexo es parte del lenguaje Ya pero mira Lo que tú decías Hay gente que se casa Por conveniencia Sí Pero hay gente que se casa Y voy a poner el caso de Carlos Porque es réplica De muchas personas en el mundo Hay gente que se casa igual Pensando en otra persona Sin haberse sacado ese bicho No soy ya enfermo Viejo Hay mucha gente que se casa Y dice ¿Sabes qué? Yo estoy enamorada Pero ¿Sabes qué? Me voy a casar con el deber ser Y van por el deber ser Y resulta que la guata Les habla de otra persona Es heavy Y van y cometen el error Y con los años Terminan separándose Y estando con la persona Que querían estar Y se casan por lo que dice La cabeza No el corazón Exactamente ¿Cachai? Buen punto ese ¿Tú te casaste por la cabeza? Te lo pregunto súper en serio Escúchame No te vayas por ese lado Cuando tú dices Que te equivocaste Le metiste más cabeza Y poco corazón O tenías harto corazón Y poca cabeza ¿Qué? Tengo buena cabeza Ya Pues bueno Te estoy hablando en serio Te estoy hablando en serio Porque tú decís Yo traté de que la cosa funcionara O sea lo que yo voy Es que estuvo tres años Con la persona Entonces tres años Es lo que Yo le puse mucho más corazón Yo le puse mucho más corazón ¿Sabes por qué? Y uno de los errores Más grandes que cometí Ahí No fue solamente Involucrar Una relación Incipiente En la que yo Proyecté algo Que podría pasar Que lamentablemente No pasó Sino que además Se había muerto mi abuelo Recién El búho Entonces yo dije Claro Formar una familia Bla 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 Y creí en todo eso Exacto Estar apapachado Mira Hay un documental En Netflix Que se llama Half Time Antes que sigas Perdón Jordi 20 segundos y regresamos Ya Por esas amistades añejadas en Roble Un Una cosa como de Me limpié los tubos de la cabeza Se entregaron los Oscars Hace dos días atrás Que lata que la memoria infinita No ganó el Oscar Pero por otro lado Siento que es una de las Piezas cinematográficas Más sobresalientes Que hemos tenido En los últimos 40 años En Chile Siendo un documental De la Maite Alverdi Con la Paulina Urruria Yo juraba que iba a ganar De verdad Sí, lo que pasa es que Si yo gana Ganó algo El que tenía que ver Con la guerra de Israel Con Ucrania Perdón, con Ucrania Sí Maisé Volmeys Algo así Pero a lo que voy Cuando hablamos de historias de amor A mí me van a perdonar Pero de las cosas más románticas Que yo he visto En mucho tiempo Es la historia de la Paulina Con Augusto O sea Cuando tú ves Que tu marido Se empieza a ir Mentalmente Yo lo vivo a diario En mi edificio Y lo vivo a diario Con otra amiga Mayor que tengo Que básicamente Tiene a su marido Convertido en una planta Y le tiene enfermera Y lo tiene todo el día Vestido impecable Espléndido Con una boina Cuando yo hablo de historias De amor también Creo que Es bueno irse Para el otro lado Es como cuando tú sabes Que tienes que despedirte De la persona Estando en vida Pero esa persona Ni siquiera te reconoce Ya, pero no nos pongamos Tan tristes Vamos al largometraje Del matrimonio Por conveniencia Estábamos hablando Es el tema Sí, sí, sí Y hablaste del documental Sí, bueno Quiero ponerme triste No, si no es triste No, no Tú estás hablando De lo que es realmente El amor Repetir patrones O cortar eso Y sanarte Si ese es el punto J.Low En Half Time Dice Muestra Ella habla En primera persona Hablando ella Y muestra Y muestra las fotos De sus hijos Y en algún momento Muestra fotos Del matrimonio Con Mark Anthony Que es el padre De sus hijos Y ella dice Enough Que es de las cosas Que a mi más me ha chocado Y más me ha emocionado Porque dije Puta Que brutalmente honesta Esta yegua Dice Yo siempre creí Que para formar una familia Necesitaba A un hombre Y por eso me casé Y todos saben Quien fue mi marido Y el padre de mis hijos Pero en algún minuto Del camino Me di cuenta Que no necesitaba a nadie Que ya tenía mi familia Y que lo podía hacer yo sola Lo dice J.Low O sea Ella dice que su familia Son sus hijos ¿O no? Y guardando las proporciones Yo creo que En el camino Toda mujer O todo hombre O toda persona Puede darse cuenta Que de repente Hay una bifurcación O hay una opción Donde tú puedes Cambiar Cambiar tu sentimiento La gente cambia mucho A lo largo Y a tu nariz La misma que hace 10 años No, claro Tú tampoco Y cada 10 años Exacto Uno va cambiando Entonces Exacto ¿Qué pasa si el matrimonio Tuviera Ponte tú Una actualización Que cada 10 años Tú pudieras renovar Los votos Sería ideal Sería ideal Renovar contratos Sería ideal Imagínate A ver Convengamos El matrimonio Es un contrato legal Sí Es eso No es otra cosa Romantizar Todo lo que tenga que ver Con el matrimonio A mí me parece que Ok, buena onda Sí Todo lo que hay Pega para los banqueteros Pero es una necesidad Pero es una necesidad De aprobación social Mostrar que tienes Estabilidad emocional A mí me parece una pelotudez De portumbú Y que además Es carísimo casarse No, sí Pero, pero, pero ¿Sabes qué? Sí Yo me he encontrado Un ciútico Pero yo creo que el matrimonio Tiene cosas muy bonitas Que uno las va descubriendo Con los años Por ejemplo Salir de los momentos complicados O cachar que el otro Está contigo en los momentos complicados O tú estás con la otra persona En momentos difíciles Puede ser una enfermedad Puede ser momentos laborales Yo creo que eso es un Eso es lo bonito Que te permite descubrir el amor En otras facetas De verdad Porque si no Lo más común es irte a vivir Con una persona Y no casarte Vivir y todo el tema Por eso yo lo hice Con mi señora Pero llegó un minuto Y que dijimos ¿Sabes qué? Como que llegó la necesidad De casarnos Ya teníamos dos niños Yo dije, bueno No sé Quiero como Los dos queríamos Como formalizar esto Y si me preguntáis Hace 11 años Versus hoy día Yo encuentro que Mi relación es mucho mejor De lo que era hace 11 años Mil veces mejor Pero hay que trabajarlo No digo que sea gratuito La felicidad no llega Porque si te toca La puerta a la casa Yo creo que hay que trabajarlo Ese para mí es el amor Hay otros que creen Que de Ah, ciento, ciento Listo Vamos para adelante Y fluyamos con la química ¿Cachai? ¿Y tú? ¿Cuánto esto de proyectar Una familia Todavía está en tu mente? Espérate Es que Si te lo voy a responder Antito Pero espérate Lo que tú acá hay de decir Que bueno Es de las palabras más lindas Y más ideales Que uno puede escuchar Pero te prometo Que no lo digo por Mucho menos Pero tú tenés conciencia Que tú eres un bicho raro ¿En qué sentido? Eres fiel a tu mujer Manteni un matrimonio Y te sacan La que está por tus hijos Hay verbalizado Y hay dado la cara Cada vez que hay cometido un error Habláis bien de tu señora No te la cagáis O sea, perdón Pero eso es muy raro Hoy en día Claro Es como Y además ¿Cuántos años llevan juntos? Desde el día que se conocieron No es de que se casaron No, yo creo Y también yo creo Cuando uno tiene hijos Se pega una madurada ¿Qué es? ¿Cuántos años lleváis con la constanza? ¿Tú sabes de qué? Once Ya, pues eso ya es raro Las relaciones no duran eso Pero yo no creo que todo Uno no nos tiene que echar Todo al mismo saco Yo no creo que Todos los hombres engañen a su mujer Yo creo que hay No No, no, no Y tentaciones también hay Las tentaciones las tenemos Todos Todas Y las puede tener mi señora Tanto hombres como mujeres Y es hasta sano Fantasear un poco Pero por eso al final ¿Qué es lo que es? Una decisión Si viejo Si las tentaciones están Para ella y para mí Pero finalmente Es una decisión estar juntos Es una tontera Que los dos estén Cagando mutuamente Y finalmente llegando Porque tenés hijos Porque, no sé Porque públicamente Querís figurar como Que hay gente que le gusta eso Como la imagen pública De la familia feliz Claro ¿Cachai? Hay cachado Hay muchos Hay muchos Ya, me puedo poner Sí, ponte lo que quieras Un poquitito cochino José, un cafecito Si es que Cuando se pueda Y agüita No podemos tomar nada ¿Qué pasa con lo que estáis describiendo? ¿Qué pasa en el caso Que un matrimonio necesito Tener la relación abierta? Ah Abrir la relación Hablado Conversado A mí esa cuestión no me gusta A mí tampoco Por eso te digo Ahí yo encuentro Que no Pero hay muchas relaciones Sí Donde deciden los dos Ok, vamos a mirar para el lado Sin que haya un Dame medio segundo Porque está demasiado Entretenido el tema Oye, les tenemos una gran noticia Entra ya a superzoo.cl Vas a poder encontrar cientos de productos Con hasta un 30% de descuento En alimento, camas, antiparasitarios, snacks y mucho más Compra en superzoo.cl Y pídelo con retiro en tienda Porque tenemos más de 50 tiendas a lo largo de Chile No te pierdas Aprovecha los descuentos En Superzoo Ya Adivinen, comercial y regresado Ya vamos a seguir Oye, les quiero contar una super buena noticia En marzo, vuelve a Chile la artista argentina Que le abrió las puertas a las nuevas generaciones del folclore Me refiero a Soledad Sí, la voz de la música de raíz Con casi 30 años de carrera Y una versatilidad de géneros que llega a Enjoy Ven a rabolear el poncho y a disfrutar de todos sus éxitos Este viernes 29 de marzo en el Enjoy Viña del Mar Y sábado 30 de marzo en Enjoy Santiago Compra tus entradas en ticketplus.cl Hoy estamos hablando de un tema bastante interesante De cómo enamorarse De qué pasa con las relaciones abiertas Qué pasa con los matrimonios O las relaciones por conveniencia Jordi hablaba, ponte tú De cuando tú acordás con tu señora, con tu marido Tener una relación abierta ¿Qué significa eso? Que eventualmente cada uno de los dos pueda hacer su vida Sin que se entere No te separáis mejor Es que ahí es donde yo discrepo Eso es un encuentro rarísimo Quizás nosotros tres no lo podemos entender Porque somos más, no sé si más conservadores O probablemente más cartuchos Digámoslo honestamente Yo no, yo no, a ver Yo lo he hablado en este mismo programa Lo hemos compartido con la gente Las veces que yo estando soltero He tenido escalas sexuales que son un poquitito más elevadas Que tener sexo solo con uno He tenido con dos a la vez Yo no tengo ningún problema con los tríos Estando soltero Pero si yo estuviera Si estoy en una relación No voy a compartir mi pololo con nadie ¿Se entiende? ¿Y hoy día harías un trío? No ¿No? No, 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 no Yo estando en una relación Soy monógamo Pero Ah ¿Viste cómo te saqué? La cosilla Yo dije, va a caer, va a caer Pero estaba clarito el Jordi Dije, va a caer Se la preguntaste bien Sí, la pregunté Pero estaba despierto Quería saber si me iba a decir sí Y hoy día lo haría Como me dijiste que no Deduzco que está muy bien No voy a entrar en detalle O sea, yo estoy súper monógamo Hoy día Ya 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 Monógamo Y con el interés ¿Pero por qué, perdón? ¿Puedo hacerte una acotación? Sí ¿Por qué dijiste? Si yo me volviera a enamorar Cuando dijiste eso Que nuestro amigo en su casa también Que está muy atento a la conversación Cuando tú dijiste Si yo me volviera a enamorar Todos dijeron Ah, esta cuestión Quizás puede ser como para casarme ¿O no? Ah, por eso Esa es la observación que te dicen Bueno Yo me volviera a enamorar Porque yo se los he dicho Yo soy súper enamoradizo Y yo siempre cuando empiezo Una relación Creo que me puedo llegar a enamorar Como que Como inmediatamente Extiendo lazos emocionales Porque me gusta O sea Es más Me gusta mucho más Que estar en la cama No Me gusta más conversar Tomarme una copa de vino Cocinar Y después Escuchar Y después Todo lo que quiera Pero no me sirve El amante solo para el sexo No soy de ese tipo Perfecto Y no soy de esta Solo tiene algo de ti también Sí, pues a mí me gusta Sí, porque a la Raquel le gusta Que le digan Te quiero Y yo también Coincido con los tres De que te juro Porque se ríen Yo creo que a una mujer le gusta Que digan te quiero Hay momentos que es rico Que te escuchar te quiero No, a cada rato Pero sí O te amo también Yo no puedo tener sexo Si no es con un sentimiento por medio Que algo me pase con la persona Hoy día Hoy día De verdad Pero que me gusta un poco Que haya una onda Ya, oye Tengamos sexo Sí, vente a las cuatro acá ¿Cuánto? Casi cuánto cuesta No, no No No, pues no sabéis con qué te voy a encontrar Sí, pero en las relaciones abiertas Perdón Yo esa cuestión no la entiendo Yo no sé si seré anticuada No, yo estoy contigo Yo sé que últimamente Se da mucho En la gente joven Y a mí esa cuestión no me gusta No, te morí Distinto es ¿Por qué te voy a tu pareja Con otra mina delante tuyo? No, yo chao Aunque sea delante tuyo Es que yo encuentro válido Yo encuentro válido Que en una escala sexual Da lo mismo el tipo de relación Que hayan personas Que se excitan Mientras admiran a su pareja Tener sexo con otro Yo encuentro válido Perdón No sé quién No sé quién para cuestionar eso Igual yo encuentro muy Yo siento que en Chile Se da harto eso Pero por ejemplo Si tú le preguntas a los hombres Si le gustaría ver a su mujer Ah, ahí dicen por ningún motivo Te dicen cómo se te ocurre Pero sí le gustaría verla Con otra chiquilla ¿Cachai? Hasta para eso somos machistas Bueno Es jébico Sí Ahora Igual hay relaciones Que hacen tríos con hombres Y el hombre se pone estéreo Ah, también Sí, claro Pero si son escalas sexuales Anda a saber tú Que hay algo de bisexualidad Porque a ver No, no, no Está bien Si tú haces un trío Con tu mujer En este caso Con tu polola Lo que tú estás diciendo Es clave En la escala sexual Si ustedes van a hacer un trío Como pareja hetero A ver Si traen a una mujer ¿Cómo es la cuestión? ¿Van a interactuar entre todos? ¿O vas a interactuar tú Con la otra mujer solamente? Porque tu señora no quiere No No Quiere ponerse estéreo No, pues yo creo que Lo que al hombre le provoca Así una excitación Es ver a su señora Perdón A su mujer A su pareja Sí Con otra mujer Jugando Y todo el tema Y él meterse Claro Y que la mujer le aguante eso ¿Ustedes son bien degenerados? No, no Yo cuento No hay que ver yo aquí sentada No, espérate Es que eso se da Yo lo que digo Es que el hombre es machista Porque anda a decirle al hombre La misma situación con un hombre Te va a decir No, ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ahí Por eso te digo Esa es la tarea que tienen Todas las relaciones Que deciden Que deciden traer un tercero a la cama Que me parece Más que atendible Me parece súper válido Para jugar O para escalar O para por último Mantenerla Yo Yo ¿En qué minuto nos fuimos de Kate? Yo no puedo A esto No sé No sé ¿En qué minuto nos fuimos de Kate? Los tipos de relaciones Los tipos de relaciones Sí Los tipos de relaciones Que es válido Ahora También es válido Abrir la relación Y de repente que tú Hagas las cosas a la espalda De tu mujer Que ella no se entere O que tú no te enteres Que tu mujer eventualmente Puede tener un Un afer con otro hombre ¿Para qué? Para mantener vida Tu sexualidad independiente Pero vive solo entonces No estoy con alguien Es que por eso te digo Yo estoy completamente de acuerdo con eso O sea Yo pienso así La relación no El que piense distinto está bien Lo respeto Yo quiero ir a la escoba que hay en España Ah ya A propósito de lo que estamos hablando Eso sí que es Cagué Con Leticia Eso no es una relación abierta Qué heavy Qué heavy ¿Tú viste la foto en el baño? Sí ¿La foto de la Leticia en el baño? Eso yo quede para adentro Ah no Pero ojo Hay una foto de ella En un baño Que sale con un flash Ya Donde ella dice Pronto voy a estar contigo Algo así Si no me quedo con el mensaje Ya voy a estar contigo Y salir de esta Mira Amor Llevo tu pachimina Llevo tu pachimina Sí Es como sentirte a mi lado Me cuida Me protege Cuento las horas para volver a vernos Amarte Salir de aquí tuya Toma Oh Yo hago esta pregunta Muy Ese fue el cuñado El ex cuñado El ex cuñado Claro Pero cuenta toda la historia Cuenta la historia Jordi Porque amigas en su casa A lo mejor no saben Sí Y antes de contar toda la historia Tenemos que aclarar Que hoy en día El formato digital Permite cualquier tipo de alteración Ya O fake news Que le llaman hoy en día Como información falsa Porque tú comprenderás Que la reina de España No va a cometer el error De publicar algo así No Tenís toda la razón Yo también pienso Entonces Hasta donde Hasta donde hay Sensacionalismo Y en países donde La monarquía ejerce Tanto poder Como en Inglaterra Que lo hablábamos En los otros bloques O en España Que también se rige Por la misma forma Desde que se acabó La dictadura de Franco La monarquía Se nutre Con la Royal Road En Inglaterra Pero en España Existe la misma fórmula La monarquía española Y el gobierno español Tienen el deber De mantener Una cierta actualización De cosas De cosas Que son contenidos periodísticos Pero Cuando pasa esto Se alimenta La prensa espectáculo Y es la prensa amarillista Que son Ahí están las demandas Soterradas Entre medios oficialistas De la monarquía Versos los medios Que hacen La pega clandestina Bueno Poner solamente Un ápice En la conversación Aquí el ex cuñado De ella Es el que finalmente Publica Publica Que anduvo con Leticia Y cuenta toda esta historia Y lo más curioso de todo Es que hace Tres días De repente O una semana El señor Baja todas las publicaciones Y el señor aparece En Gran Bretaña Viviendo Y nadie más Bueno Le deben haber dado Unas luquitas Y se fue para allá Es que alguna cosa Eso es lo que dicen Y sumemos otro factor La hermana de Leticia Quien supuestamente Había Hecho De vientre de útero De su hermana Con los Espermios Y con los óvulos De ella Curiosamente Se suicidó Es como Creer que Mellie Monroe Se suicidó O que Lady Di Murió en un accidente De auto Tú crees que hasta el punto Y me iba a la maldaga Pero no que sea tan conspirativo Pero es que aquí No puedo Yo no meto las manos Al fuego por nadie Y tampoco creo mucho Porque soy escéptico Por principio La Leticia está separada Ahora Es que es la otra Es la gran pregunta Que se hace en toda España El punto es Pero el rey apareció O sea, Felipe apareció Solo En actos públicos En fin No apareció con ella Pero ¿sabes qué? Pero borreado Ayer apareció en un acto Y le miré en la cara Y tiene cara de pena Te juro que tiene cara de pena Y han borreado públicamente Si ese es el cuento Porque muchas personas Acá en Chile también Han sido borreados Borreados públicamente Y han vuelto Y lo único que quieren Que la gente no sepa Que están viviendo juntos de nuevo Tiene cara de pena Lo más buen mozo Que pisa la tierra Pero tiene cara de pena Ayer lo vi en una Te juro Hablaba en el 97 Es que a ver Aquí volvemos a lo mismo A la especulación Y de todo lo que nutre La prensa amarillista De la que nosotros Hemos profitado siempre Pero algo debe ser cierto Porque como no nos niegan Ni hacen Si no Quedan las Todo especulan ¿Y por qué La noche a la mañana Dejas de aparecer En actos públicos Con tu señora? De la noche a la mañana Lo mismo pasa con Kate Como que de repente Se fuma Y hace un montón de meses Que no aparecen juntos Porque si tú No tenés ningún problema Oye mañana Salgamos juntos en algo Para que ya la gente No especule Si lo más entretenido Era el expresidente De Estados Unidos ¿Te acuerdas Con la señora Que peleaba Y le soltaba la mano Y le hacía pasar vergüenza? Si ¿Te acuerdas? El avión y todo Y le quitaba la mano Si Pero eso es como Un matrimonio normal Bueno Y sin ir más lejos Lo que pasó en una misa Creo que fue en Sevilla Donde estaban los reyes Y estaba la ex reina Sofía Eso fue una falta de respeto Y se acerca a la nieta Y va Leticia Y le hace así A la cabra chica De frente a la abuela Para traerla para la foto Y después le se limpió la cara Ahí se cachó el tiro Que ya la mala onda Es que a ver Tenemos que entender varias cosas Punto uno Leticia Esplebella Leticia Esplebella Segundo Leticia estuvo casada Antes con otro hombre Y ese otro hombre También fue silenciado Total Una buena remuneración Tercero En España Acuérdense que El cóndoro más grande No se lo mandó Leticia Se lo mandó El antiguo rey de España No solamente Que andaba cazando elefantes En África Totalmente Inaceptable Bajo ningún punto de vista Andaba con la amante Para todos Andaba cazando Por otro lado Que era una chusca Que por muy alemana Que haya sido Chusca Era una chusca Que permitía ser la amante Del rey Y que hacían Estos safaris sangrientos En África Ahora acá hay un tema También no menor Porque nosotros decimos Claro El ex cuñado desaparece Está viviendo en Inglaterra Le bajaron todas las publicaciones Pero se dice O ya hay un trascendido De que él está preparando Un libro Que se va a llamar Nada más que la verdad Y nada más que la verdad A ustedes no les pasa Heavy Eso hace heavy Sí totalmente Yo ya lo reservé O sea todo el rato Obvio me encanta Todo eso Es que la monarquía Es muy sabrosa Y tan tranquilita Que se veía ella La Leticia O la que hay Esa es la peor Como decía Nuestra mamá En todas partes Se cuece nada De moñito No Así Peñito Chico Arito En Pela Te digo algo heavy Raquel Que es lo más miserable De la monarquía Y aquí yo empatizo No solamente con la gente Común y corriente Que anda en micro Y que anda a pie Como el 90% De la población Que aquí no hay título No hay cuenta corriente No hay nada Que valga Exacto En la monarquía De Dinamarca El príncipe de Dinamarca Que es un bombonazo Que se llamaba José Pedro Pedro Pablo Se casó con una actriz porno Chico Sí Y no solamente se casó Con esta actriz porno Sino que además Ella dejó su vida de actriz No sé si porno Erótica Pero da lo mismo Ella dejó esa vida Y tiene vida de princesa Sí Porque ahora este príncipe Que es un bombonazo Fue Y la Básicamente la valió La monarquía Para lo que sirve Para gente común y corriente Como nosotros Veamos reflejado Que el ser humano Por esencia Repite patrones Es miserable Y no le vale de nada Todo el poder que pueda tener Oye, les voy a contar una cosa En este libro Que va a ser el ex cuñado O sea, bueno Este señor que se va a Inglaterra Que es Jaime Burgos Que es el que estuvo con Leticia Dice que dentro de las cosas Y con la hermana Leticia Dentro de las cosas Que va a contar Dice Él va De alguna manera A exponer La relación que tenía Felipe Con su mamá Con la reina Tenía una relación Bien curiosa Y además Los detalles Los problemas En la vida íntima Que tenía Felipe Con Leticia Es decir Porque parece que no Naca la pirinaca O sea, no El metro noventa No le servía Va a hablar de que El desempeño íntimo Era deplorable Pucha, pero es que Para eso hay tecnología También Lo que quieras Pero eso habla mal de ella Porque ella le contó Todo eso a la amante Habla mal de ella Y él lo va a publicar Lo que me parece También patético ¿A ustedes no les parece Que todo esto Está orquestado En un libreto fantástico Para alimentar Todo el lado B De la monarquía? ¿Puede estar alimentado Por alguien que esté Claramente en contra De la monarquía O solamente Leticia? A lo que voy Como esta es la manera De Leticia De liberarse De toda esta cosa ¿Por qué no se separa? No entiendo O puede estar alimentado Porque son estrategias Comerciales Por José Miguel Tomo cuenta que Leticia Es la mamá De las futuras princesas De España Bueno, dice que Lo otro que va a decir Es que la madre biológica De los hijos Es Erika Ortiz Que fue la que hizo La que se suicidó Sí, los óvulos de ella Porque al parecer Leticia no No tenía suficiente óvulo Porque en algún momento Tuvo un aborto Espontáneo ¿Cuántos años Estuvo casado Con el ex marido ella? ¿Cuántos años Estuvo casado? Creo como tres ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No tuvo hijo Claro Cuando era periodista Cuando era editora Lectora de noticias ¿No? Sí Creo que Claro, entre el 2012 Y el 2016 Yo quiero traer Porque hablar de la citiguería Y de todo lo aspiracional Que puede ser la monarquía Todo lo que quieran Creo que lo que mejor pasa Con el príncipe de Dinamarca Porque tú que se casas Con esta actriz porno Y perdón No nos vamos a venir A poner elegantes Melania Trump también Era una modelo De súper baja categoría ¿Me das medio segundo? Vamos a seguir hablando Es que está increíble Las relaciones ya Las monarquías aparecen En fin Con distintas personas Pero Le quiero contar una cosa Cuando tenemos bajón ¿Qué es lo que hacemos? Ah Sabemos que queremos comer Pero es muy difícil decidir Bueno En Burger King O Burger King Como tú quieras Tienes cuatro alternativas Y puedes elegir Tus dos favoritas Por cinco mil quinientos pesos Elige y pide a tu manera Entre las opciones Que tenemos para ti Solo en Burger King O Burger King Como tú quieras Saludamos nuevamente A nuestros queridos oficiadores Y regresamos a tal cual Bueno, estamos de vuelta En tal cual ¿Sabías que organizar tu casa Te ayuda a ordenar tus ideas? Bueno Te invito a que comiences Hoy a organizarte Con el especial Renovación de Sodimac Visítanos y descubre Las mejores tendencias Y productos para renovar Y ordenar tus espacios Los de tu casa A un precio irrepetible Atrévete Y dale un nuevo estilo A tu baño Cocinas Pisos Y mucho más No dejes pasar esta oportunidad Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar del mundo Oye, que está entretenido Estamos hablando De los escándalos De la realeza Sí, está bueno Está bueno Alguien va a decir Porno Erótica Ella Él la conoció Porque veía las películas De ella No, se conoció En una fiesta En un cumpleaños Y él ahí se entera Que ella era actriz Que era actriz De... Ah, no la había cachado Nunca No Pero Aquí quiero llegar El cuento A la cenicienta Que a todos Nos interesa Existe Y existe Y es súper Romántico pensar Yo no sé hasta qué punto Que es lo mismo que hizo Felipe Con Leticia Leticia era una lectora De noticias Y en términos Sociales O reales En este caso A él no le correspondía Casarse con una O enamorarse De una plebella ¿Qué es lo que hizo William con Kate Middleton? Kate Middleton Es hija de un comerciante Inglés Acuérdate que la mamá Era como súper Sí Eh Working class Que quería que se casara Y todo Que en Inglaterra Working class Es clase media en Chile Eh Guardando las proporciones Working class En Inglaterra Es gente como Esforzada Que ha tenido todo Básicamente Porque se lo ha ganado Y no porque lo ha heredado Pero tiene una buena situación económica Tiene súper buena situación económica Que no necesariamente Habla de la clase social Digamos Exacto Del linaje Exacto Bueno Lo que pasa Con William Que conocen a Kate Middleton En el En el high school En el En la universidad Pero claro Para poder entrar a esa universidad Los papás de Kate Tuvieron que pagar La mansa matrícula Entonces también era gente Que tenía recursos Claro Pero básicamente No tenía título de nobleza Aquí quiero llegar con esto Guarda Chilenizando todo Y aterrizando Por supuesto Porque seguir hablando De la monarquía Y yo Que fome Yo prefiero mucho más Irme a Cerro Navia O Atalca O Antofagasta ¿Qué pasa si alguien De muy buena familia O de familia Con muchos recursos Se fija En alguien ¿Qué pasa si yo El día de mañana Me enamoro De un venezolano Que No sé Que trabaja En 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 comercio No ¿Qué pasa si usted Está enamorado Y lo podéis Mantener ¿Y qué pasa si tú Es que más que mantener ¿Qué pasa si O si el día de mañana Un multimillonario Se enamora de mí Y decide Llevarme A mí A mi Y darme una vida De princeso Te va Te va Inmediatamente Todos soñamos Con ese momento Entonces lo que hace La monarquía Hoy En el siglo XX Digamos Desde el siglo XX Ahora Que son las historias Que hemos hablado Hoy día en el programa A mí me van a perdonar Que sea tan escéptico Pero yo no creo Porque a ver Yo puedo creer En el cuento La Cenicienta O de ¿Cómo se llama Lo que hizo Julia Roberts Con Richard Gere? Pretty Woman Pretty Woman Que es históricamente De las películas Más románticas Que hay Porque un ejecutivo Empezario O hermosísimo Guachón Como Richard Gere Se enamora De una prostituta Básicamente eso Eso ha pasado Incluso en Chile Pero millones de veces Pues mujer A lo que voy No será Que aquí estamos Frente a estrategias Estrategias socioculturales Que tienen que ver Con validar El poder Que tiene una monarquía Y en Abrirle Un poco Permitirla Permission Se dice en inglés Como la permisión Como la autorización Para que los niños Eventualmente Se puedan casar Con plebeyas Y no con Gente con títulos De nobles Y no repitan El error de su padre Con la mamá Que fue la Diana Spencer Que tenía títulos de nobles Pero nunca estuvo enamorado Ahora yo Yo soy de la teoría Me da la vuelta muy larga No, no Pero está bien La explicaste perfecta Pero también yo creo mucho Hay otro lado de la historia Que está en la historia De la jaula de oro Que yo también creo que existe Y yo la he visto en Chile En casos muy cercanos Terrible Voy a explicar la historia De la jaula de oro Por ejemplo Gente conocida que tengo Que se va Y decide La mujer decide irse con el marido Porque el marido dice Mi pega va a estar en Osorno No tengo idea En 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 Chiloé Y se va La mujer La mujer trabajaba acá En un lugar muy Ella era feliz Trabajaba Le iba bien Pero él Tiene campo allá Porque la familia tiene campo Y la señora se va Y llegan allá Pasa un año Ella busca a los niños Al colegio Dos años Vas a ser dueña de casa Como delante Y de repente Le dice a mí ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo acá Porque viejo Tú estás realizado laboralmente Pero yo no Yo no solamente Ir a buscar a los niños Al colegio Y estar todo el día Con los niños Así estudiando Y estar Veo campo, campo, vaca Sí, súper lindo En la teoría Pero en la práctica Llega un minuto En que tu cabeza dice Bueno, necesito más Necesito trabajar Necesito ser Empoderarme Y todo Esa teoría de la jaula de oro Bueno Que es como Lo tienes todo Pero no No está ahí ¿Cachai? No está ahí siendo feliz Bueno, a mí me pasó eso Pues a mí me pasó Yo era lector de noticias Exacto El Iseo era piloto de Fórmula 1 El único piloto De Fórmula 1 Que el único piloto Que iba a tener Chile De Fórmula 1 Me dice Perfecto Nos fuimos a vivir juntos Yo dejé mi trabajo Todo Y de repente Claro Yo estaba en los pits Toda esta maravilla Que a algunos les encanta De Fórmula 1 Y todo Y recorría todos los países Y todo Y de repente Claro Yo cocinaba Lavaba Planchaba Viajaba con él Todo en Cafarrate En la Costa Azul Y en Regia igual Tú Bien Regia Sí Pero de repente Yo me vi Con una En una mano El casco De él Y la otra La botella El agua En Mineral Y yo dije ¿Qué hago yo acá? Claro ¿Qué hago yo acá? Si toda la vida He sido independiente Y he trabajado Y me vine a Chile Y obviamente La distancia Siempre El amor Nunca dura Y listo Y me fue infiel Y chao Y se terminó El cuento Claro Y el amor Ahí es donde yo te digo Que Claro Porque yo no podía No, no, no Yo no podía Si tú estás acostumbrado A tu independencia A ganar tus lucas Y a trabajar Lindo La fantasía Vivir en otros países Costa Azul Viajar Fórmula 1 Maravilloso Pero no eras tú Bueno, espérate Y en el caso de Leticia Estamos hablando de una niña Que era lectora de noticias Claro Lectora de noticias Que trabajaba Que estaba inserta En el mundo laboral Periodista Imagino que es ¿Cierto? En fin Y de repente Viene el cuento de hadas Que se casa con este príncipe Y a lo que voy No sé qué pasará En la interna Pero deben haber Muchos protocolos Muchas maneras de actuar Millones Millones Que te hacen ser Otra persona Toda la razón ¿Cachai? Yo quiero Voy a estar Fíjate De acuerdo Con que haya Engañado al príncipe No, no, pero Pero no Yo creo que ella Claro, ella le cambió la vida Obviamente Déjame reobinar Un pelito para atrás Lo que escribiste Cuando dice ¿Qué pasa si hubiera sido A la inversa? Si tú hubieras tenido Que irte afuera A leer noticias Al Congo Yo creo que le habría pasado Lo mismo ¿A él? Yo cuento que Yo cuento que Ustedes dos se veían también Yo creo que le habría pasado Lo mismo Porque su alma Incluso Yo siempre dije Si algún día Alguien va a morir Ojalá que él muera En una carrera Porque es su pasión Su vida Y no muera De una enfermedad ¿Me entendiste? Porque tú ya empezás A pensar Como piensa el otro Y a vivir lo que él quiere Pero si llevémoslo Por eso yo parto No sé si me expresé Totalmente 100% Yo parto con el ejemplo Más cotidiano Probablemente hay gente Que nos ve en la casa ¿Cuántas personas? ¿Hombres o mujeres? Voy para los dos lados Que de repente dice Oye, al marido Lo charlaan Tiene una pega No tengo idea En Punta Arena Y la señora Que estaba acá Que tenía una vida Que tenía una vida social Con su amiga Que trabajaba Y todo Se va con el marido Total Voy a ir a los tres meses Aunque veáis un paraje Veáis Todo igual decir Viejo Necesito mi vida ¿Cachai? Eso que ustedes Están describiendo No solamente es muy sabio Y es muy útil Hoy En el mundo de hoy Porque claro Una cosa es postergar tu vida Por el hombre al que amas O por la mujer al que amas Claro Pero hay gente Que es un poquitito Más reticente a eso Y dice Eso es prostitución a ese uno ¿Por qué? Las mujeres que Básicamente Renuncian a Su realización personal Por el Y si hay una familia Por medio Si hay tres niños Sí, pero hay gente Un poquitito más De otros sectores ideológicos Y dicen Que es prostitución a ese uno Yo discrepo completamente Y te voy a decir ¿Por qué? Estoy de acuerdo Yo tuve un pololo Y lo digo desde algo Súper personal Porque Creo que tiene que ver Con Estilos de vida distintos Y tienes uno para juzgar Un hombre de muy buena familia Con su carrera universitaria Que no le fue muy bien Profesionalmente nunca Pero tampoco necesitaba En algún minuto Nosotros nos separamos Se acabó la relación Después le apareció pololeando Se casó Y olvídate Viaja por el mundo Tiene un marido Que es ultra Mega millonario Que lo lleva para allá Viven acá Se van a ir a no sé dónde Después se cambian para allá Tiene una casa soñada Después tienen tres departamentos más Pero Este hombre nunca le ha trabajado Un peso a nadie Pero tiene la vida Que él siempre quiso Yo pregunto ¿Quién soy yo para juzgar eso? ¿O quién soy yo para juzgar Que de repente tu mejor amiga Postergó toda su vida Profesional Lo que tú estáis diciendo Lo que tú hiciste con el liceo Creo que hoy Gracias a Dios Si va a decir O a Dior Todos podemos tomar distintos caminos Lo que pasa con la monarquía Guardando las proporciones A lo que le pasa a cualquier hombre O mujer chilena Que en algún minuto Posterga su vida Por un bienestar económico O sociocultural No tiene Son distintas formas de vivir Y creo que no tiene nada De cuestionable El punto es Cuando tú te anulas Cuando aceptas cosas Que son como por ejemplo Oye es un buen tema Que pueden discutir en la casa En este momento Pero 100% Mira yo te voy a decir una cosa Yo en el 2020 Después de que me fui de mega En un minuto de verdad De verdad A conciencia Te querías ir Pensé tomar la decisión De irme a vivir a Estados Unidos Y te lo voy a decir abiertamente Yo no tenía nada en Estados Unidos Y dije bueno ¿Cómo lo hago? Empezar de nuevo Vendo mi casa No tengo idea Me voy con No sé Con lo que tenga Voy para allá Me instalo Tenía una visa Que podía ser una visa Como de inversionista Porque tú te podías comprar Una de ustedes Y va y ya Que lo hizo Lucho Jara Lucho Jara hizo eso Y también hay una visa de artista Que tú podías sacar Que es la O1B Sí O1B Que tú la sacás como artista Y a los dos años Podías sacar la residencia Y eso Exacto Y mandáis los papeles Acá a las publicaciones Bueno ¿Y sabés lo que me frenó? Dije en un minuto Dije bueno y ya ¿Y qué voy a hacer? Me compro mi departamento Y qué hago? ¿De qué vivo? ¿Cómo lo hago? Y más encima saco a mi señora De su trabajo Que le va a la raja Y la llevo conmigo Entonces en un minuto Ella me dijo Bueno Si eso es tu sueño Yo aperro Pero sé que le estaría Le estaría ¿Cachai? Estoy Entonces dije Al final dije La logística Es mejor acá Es mejor acá Acá los niños están contentos Van al colegio Son felices Bueno tendremos Todos sus primos Que se yo Su abuelo Su familia Tendremos otros problemas Si hay otros problemas Estamos de acuerdo Nos quejamos todos de lo mismo En fin Pero ¿Sabes qué? Raya para la suma Me quedo acá Te digo algo Que yo creo que usted Que hemos tenido la fortuna De viajar harto Yo mientras más viajo Voy a países Con distintas culturas Distintos gobiernos Distintas estructuras ideológicas Mientras más salgo de Chile Más me gusta Chile Bueno A mí también Yo lo único que necesito De un Bukele Para estar fantástico Bueno Es que hay mucha gente Que piensa como Piénsalo Hay mucha gente Que piensa así Puede ser Alguien más No sé Pero para andar tranquilo Mira es cosa De ver las noticias Que no nos vamos a poner trágicos No, no, no Pero es terrible Como está nuestro país Yo también A mí me encanta mi país Yo creo que hay mucha gente Que piensa como la Raquelo Y creanme Y ustedes saben Que vivimos en una taza de leche Comparado con lo que está pasando En el mundo Pero ¿Sabes qué? Yo me encanta el tema Que estamos conversando Mira yo creo Que podemos tener problemas En la economía Tú puedes decir Ya el país no crece Como está creciendo Lo que queráis Podemos tener una inflación Increíble Que viene afuera Los problemas de afuera Y todo Pero si tú le preguntas A la gente Si tú eres capaz De mejorar La seguridad de un país De que haya paz De que tú puedas salir a la calle De que puedas ir a comer Compadre Al centro de Santiago Y no vas a hacer ningún problema Porque no tengas miedo Que te van a hablar Si ahora la gente No quiere salir a comer De noche No quiere salir de su casa De noche Entonces más allá Perdona Más allá de que Está así De que estamos De que la economía Está difícil De que las cosas no alcanzan Estoy de acuerdo Pero hay muchos países Que están en la misma también Y hay un tema Que viene la pandemia Que viene Pachaca Es que además Mira Es una huevada Tan desoladora Ayer hice Tai Chi Con mis vecinas Tengo una vecina Que nos hace clase De Tai Chi Exquisita la vieja Adorable Máxima Más encima Nos hace clase De Tai Chi En términos fraternales Así como gratis Solo a los vecinos Del edificio Así de buena onda Bueno Otra de mis vecinas Es francesa Vive hace 30 años En Chile Y empezamos a hablar Después de la clase Nos quedamos Como Ahí estamos La del chaleco naranjo Es la profesora De Tai Chi Qué buena onda ¿Y esto en el jardín Del edificio? Sí Al lado de la piscina Maravilloso Uy se mueren lo rico Que es el Tai Chi Se mueren lo rica Bueno Una de ellas Es francesa Y decía que Hace poco Tuvo que ir a Francia Al pueblo donde ella nació Y donde ella creció Y que quedó Horrorizada Por lo inseguro Por lo violento Por la ¿A qué quiero llegar? La tragedia De la invasión O del desmadre Que hay con la seguridad No es propia de Chile Quiero Más allá De Un tema mundial Quiero disminuirle La responsabilidad No solo Al Estado O a las fuerzas especiales No sé cómo decirlo Pero en todas partes Está la cagada Y está la cagada Porque Hay Cierto yo Y aquí Las opiniones Vertientes Voy a hablar Algo súper personal Pero creo que está Un poquito sobrevalorado El concepto De los derechos humanos En algún momento Yo entiendo Que hubo dictaduras En todo el mundo Que hubo que rescatar Gente desaparecida Todo lo que ustedes quieran Ok Check Pero hoy Si hablamos de derechos humanos ¿Dónde están los derechos De los ciudadanos Que pagamos impuestos De nuestra seguridad De nuestra integridad O de todos estos niños Que están baleando Que igual Comercial y volvemos Ya muchachos Estamos llegando Raquel Al final del programa Se nos pasó volando La conversación Que choró estuvo Muy entretenido Muy entretenido Sí Bueno mañana va a estar Pancha Merino Que le ha ido increíble Con Pedrito Hoy le ha ido muy bien Con Pedro Engel En la tarde Felicitaciones A todo el equipo Que fue en el mismo equipo Así que felicitaciones Bien aquí haciéndolas todas Chiquillos Jordi Estuviste muy cléver Hoy día Muy entretenido Viste Eso pasa por dormir harto Y reírme en la fila Tómate las mismas pastillas Que te tomaste esta noche No, no, no Ya estáis más enfocado Salvo el pecado Que te mandaste antes Me encantó Muchas gracias Por su semana Y un 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 Y un